Hola de nuevo, aquí Raquel Turt de la Iglesia Cornerstone. Me da gusto que me acompañen en estos videos de aliento. La verdad es que ahora necesitamos aliento. Es tiempo de que nos mantengamos en gozo en medio de esta pandemia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, era de lo que hablaba la vez pasada. ¿Cómo podemos mantenernos gozosos? Bueno, estaba viendo en las Escrituras otra instancia del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía tal revelación de Dios que me da gusto verlo y me encanta estudiar y ver lo que él hizo. En esta ocasión, el apóstol Pablo y Silas fueron enviados por Dios a Macedonia para predicar el Evangelio, para ayudarle a una persona. Y nosotras muchas veces pensamos que cuando estamos bajo la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Déjame decirte que no todo salió bien para ellos. Cuando llegaron a Macedonia, ellos fueron puestos en cárcel y fueron golpeados. Y aún en medio de la noche, dice ahí, que el apóstol Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios y a levantar oraciones. ¡Qué poderosa manera de mantener nuestro gozo en el Señor! El apóstol Pablo y Silas nos enseñan cómo hacerlo. Nosotros, si nosotros alabamos a Dios en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, esa alabanza mueve nuestro enfoque de nuestras circunstancias a lo que dice Dios. Y esto era poderoso, porque dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban orando y estaban alabando a Dios, los reos que estaban encarcelados junto con ellos, empezaron a escuchar. Esa palabra en griego, escuchar, no era simplemente que ellos estaban oyendo lo que estaban diciendo o cantando. Esa palabra escuchar infiere que ellos estaban abriendo su corazón a lo que ellos decían y a sus cantos. Esto conmovió el corazón de ellos. Déjame decirte que en estos tiempos que todo parece ser tan difícil y que nuestro gozo está siendo jalado por las voces del mundo, si nosotros mantenemos nuestra alabanza y nuestros ojos en el Señor, hay gente a nuestro alrededor que están escuchando. Hay gente a nuestro alrededor que va a ser ministrada. Te aseguro que si tú mantienes en tu boca la alabanza de Dios y oras a Dios por esas otras personas, el gozo del Señor va a llenar tu corazón, pero no solo eso. Haber gente a tu alrededor que va a ser ministrada por ti. Dios quiere moverse por medio de ti. Permíteselo. Continúa en el Señor y continúa en oración y continúa alabando a Dios. La alabanza es una arma que Dios nos ha dado para mantenernos fuertes y para mantenernos seguros en Él. Nos vemos a la próxima.